... ... ... ... ... Me lo dejan a este, boludo, es malísimo. ¿Qué hace? ... 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 lo tienes por ahi, cualquier cosa si te metes me lo dejamos y me tu piro las furgonitas franco, perdon los 4 abajo chata los 4 abajo los 4 abajo burice dale bro, tiralo yo te lo tiré buena buena no lo viste no lo viste hey hey no lo viste no lo viste boludo grita hellshot con esa fuerza venida por mi pero con la cara de esta ah tengo mas re mago grafico del cornea boludo ah mira que me toca la peor arma que va a un fps le di 2 de 45 a 1 con la arma esta de mierda que mierda que mierda uff yo a uno saltando le pedí un fps estaba saltando por la vida le pedí un fps me mate a 4 boludo eh los poderes de france jeh los poderes de france yo tampoco no se colcharon no se colcharon ruidos ni nada 4 paf no yo estoy en sal dios mio venga para aca chateado reslandia no no arriba no arriba no france la cague no 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 arriba no ya te ayudo dale vos venga boludo boludo 2 joyas 3 joyas vinieron para aca bueno bueno yo me quedo aca no 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 yo me quedo aca chateado no ganamos WTF WTF tenes misiles misiles esperas que esto no no esto era para mi era para la vida 50 BUENA dale rompe ahi BUENAS RACO dale sos vos contra uno Ah, está ahí adentro, Franco Me voy, Franco ¿Se quiere tranquila? No, estoy rotando, es eso Buena ¿Cómo no lo tiré, amigo? No, amigo ¿Cuál es la prueba de R en este juego? Eh, el compacto, boludo ¡Hola! Tienes que agarrar la joya Sí, boludo, pero ¿Dónde está, amigo? Ahí ¡No! Perdí ¿Qué? Perdimos Porque desapareció la joya, boludo No sé, voy a intentar hacer esto, pero No puedo Tirar un musilazas Y suicidate como Dale Mirá Te aparece la cosa, pero todavía no fuera de la zona La verdad, sí, la cosa Ahora te vas a quedar sin match Que no sé qué hacer, boludo Me quedé sin match Salto de fe Salto de fe El salto de fe El salto de fe Punto Y puedo Intenta Intenta caer y ponerte los globos No tengo globos, boludo No, desde abajo Ah, qué rancio, boludo Ah, pero también ¿Por qué desaparece el coso, boludo? Qué asco, me Sí, igual creo que ganás Porque sos el único en la partida No, y parece que no, boludo En serio Y nadie Es que no puede ser, boludo No, sí, ganamos nosotros Porque ganamos 1200 de clases No ganamos, boludo Igual, ¿cuántas hicieron? 5, 3, 3, 1 ¡Suscríbete al canal!